La Escuela de Ciencias Químicas de Chilpancingo de la Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra paralizada por un conflicto interno de elección para renovar al nuevo director. Un grupo de estudiantes y profesores señaló a Carlos Ortuño Pineda de fraude en la elección interna. Son los opositores y seguidores del otro candidato, Julio Ortiz Ortiz, quien señalan a Ortuño de robar urnas y de golpear a estudiantes. Brian Villazana Calderón, del posgrado de en materia de ciencias biomédicas, explicó al respecto. El consejero universitario de la Facultad de Ciencias Químicas de Ciencias Naturales, Alvin Garzón, fue el que aventó las urnas hacia sus cómplices. Aquí vemos cómo están recogiendo las urnas para llevárselas y evitar que se verifique el número de folios. Y de hecho este señor que aparece aquí, o este estudiante, o lo que sea, estaba con el doctor Carlos Ortuño después de que se robaron las boletas, felicitándolo de que había ganado la elección de director. Y la verdad, eso es una inconsistencia que se debe de revisar desde rectoría y se debe anular la candidatura del doctor Carlos Ortuño por fraude y también debe de haber una sanción ejemplar. RTG Noticias, Felipe Zurita.